La mitad de la representación, y cuando uno hace un comparativo de la cantidad de molinos que hay, de la cantidad de productores yerbateros, la actual composición, que es donde la mayoría representativa es de Misiones, es una locura que un diputado representante de la provincia de Misiones quiera ceder espacio, cuando porcentualmente la mayoría de la producción yerbatera es de la provincia de Misiones. Hoy, en los hechos concretos, por una cuestión de cortesía, se le dio más lugares, pero una cuestión es hacerlo por ley, perder ese peso específico que tiene la provincia y poder justamente definir los rumbos. Al perder la mitad de la representación, el tema es que, lógicamente, de corriente, le conviene bajar los precios de la producción para el colono, porque de esa manera mejoran su condición de competitividad. A nosotros nos pareció realmente chocante que representantes misioneros sean los que impulsen una reforma así. De ahí vino el planteo nuestro de pedir en la Cámara para oficializar un rechazo. Ojalá el oficialismo acompañe, creemos que es importante, no podemos perder ese peso específico. O sea, de por cierto, Víctor Kramer en la comisión, la que va a discutir sobre el tema, la definición, bueno, por mayoría va a salir. Esperemos que el oficialismo entienda la posición, que es una defensa de la provincia, una defensa de la mayoría de nuestros yerbateros, y de poder seguir teniendo mejores condiciones de discutir condiciones favorables en el precio de los yerbateros. ¿Es el único punto que abordan de esta modificación? Es que es el punto que nos pareció realmente contradictorio, que desde los representantes misioneros que iban a ceder una representación y poniendo en una condición de debilidad al productor misionero. O sea, nos pareció incoherente, más, vuelvo a insistir, cuando se compara, Corrientes tiene dos molinos, Misiones tiene 40. Corrientes tiene 600 productores, Misiones tiene 16.000. Lo mismo con los sacaderos, lo mismo con los cooperativos, o sea, la diferencia de representación. El 60% de la yerba que se procesa en Corrientes es de Misiones. Entonces, realmente nos pareció una cosa aberrante que los diputados nuestros, nacionales, presenten esa sesión. O sea, la duda es cuál fue el motivo, por eso nuestro rechazo y nuestro planteo en la Cámara Provincial para reclamar la defensa de nuestros intereses. ¿Hablaron con alguno de los directores del INIM para ver qué piensan acerca de esto? ¿Cómo se dice? Jerónimo Lajier, que es nuestra persona, o sea, del grupo humano nuestro, el que más conoce el dramático, que está hablando, inclusive se comunicó con los diputados nacionales, o sea, por más que son de otro partido, pero para buscar entender el porqué de esta posición. Y la respuesta fue que ellos querían poner blanco sobre negro, que como hoy Corrientes ya tenía la mitad de la representación, se lo querían ahora por ley dar. Lo que nosotros entendemos, que aunque Corrientes tenga hoy, por una cuestión de cortesía, de buena voluntad, ceder esa potestad es contrario a nuestros intereses.